Huelga de hambre, otro piquete de huelga de hambre en el Hospital La Paz, en la zona de Garita de Lima. Cristian Seiler. Bueno, nos encontramos en un bloqueo justamente en este lugar. Varios centros hospitalarios han salido a la calle, tanto la vía izquierda como la derecha, justamente quedan con la Tumusla. Están bloqueadas en este momento. Y bueno, se trata pues del Hospital Otorrino, el Hospital La Paz, el policrínico Mangocápac y también el hospital... Bueno, vamos a conversar en estos momentos con algunas personas, enfermeras, médicos, por favor que nos expliquen hasta qué hora van a estar y por qué están en estos lugares. Bueno, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí por dos razones. Una, por la ley 205, por el Código Penal 205 y la ley 3385. No se están dando cuenta la población que este Código Penal 205 abarca a muchas personas, inclusive hasta aquella persona que tiene su restaurante y que haya preparado muy mala comida y le haga daño a una persona o dos o miles, va a ser también sancionada y entre en esta ley. No solamente salud, entre en esta ley. Doctora, la ministra pedió una pausa humanitaria. Nosotros queremos una... sí, queremos una pausa, también igual que ella, pero queremos que nos den las garantías de que va a haber una abrogación del 205 y trabajamos sobre cero. Mientras ella no diga... Muy amable, muchas gracias. Ese es el panorama que se ve acá en la Garita de Lima, compañeros. Y la zona de Miraflores está colapsada. Se registran bloqueos en la Plaza Triangular. Carolina Unlloa. Sí, muy cerca también de la Plaza Triangular, pero en realidad muy cerca del Hospital Materno Infantil. Son médicos y enfermeras, además de vecinos, quiero decirles, que han salido a hacer este bloqueo en la calle Díaz Romero, esquina República Dominicana, a metros del Hospital Materno Infantil. Esto ha provocado, evidentemente, el colapso de los vehículos que no pueden transitar. Señora, buenas tardes. Ustedes son familiares, vecinos. Somos vecinos y una familia apoyando a los médicos. Bueno, y los médicos y enfermeras que están bloqueando en este punto estratégico para quienes quieren, tal vez, pasar hacia el Materno Infantil, hacia la zona sur. Todo trancado en la parte de Miraflores, en esta parte central. Hay diferentes piquetes de bloqueos, en realidad, otro en la 17 de Obrajes, que impide el paso hacia la Avenida Roma y hacia Bellavista.